Monájón prevalece una atmósfera poco optimista en Tel Aviv con respecto al resultado de los acuerdos de normalización, ya que el regocijo y la aclamación que produjo el evento de la firma de los acuerdos fue mucho mayor que el logro, una acción iniciada por Israel y que los pueblos árabes convirtieron de una carta ganadora a una acción fracasada, al seguir negándose a adaptarse e integrarse con la misma a nivel popular. ¿Dónde están los turistas procedentes del Golfo? Una pregunta que los funcionarios israelíes se hacen dos años después de la firma de los acuerdos de normalización. Y es el hecho que destacó Bloomberg señalando en un artículo que las esperanzas de Israel de atraer turistas árabes se han disipado, después de que esperara una gran afluencia de ellos tras la firma de los acuerdos. Los funcionarios israelíes, según el artículo, esperaban que los acuerdos trascendieran a los gobiernos y se convirtieran en tratados a nivel de comunidad, lo cual impulsaría el turismo masivo y los intercambios amistosos entre las dos partes, agregando que lo que sucedió fue todo lo contrario y que, a pesar de la afluencia de más de medio millón de israelíes Abu Dhabi, el número de emiratíes que visitaron los territorios ocupados después de levantar las restricciones impuestas a los viajes debido a la pandemia del coronavirus no superó los 1.600 visitantes. Todavía la situación es muy extraña y delicada, ya que los emiratíes sienten que cometieron un error al venir, dice uno de los guías turísticos israelíes, según Bloomberg, una declaración que refleja la considerable caída en el apoyo a los acuerdos de normalización, ya que el porcentaje de apoyo disminuyó en los Emiratos Árabes Unidos del 47 al 25 por ciento, mientras que Bahrein registró una disminución mayor, alcanzando solo el 20 por ciento, según Bloomberg.